Los ojitos en China Esa choriza le arregla el clima Habla español o latina Me pregunto si baila como camina Solo le caen hombres, ya no le caen las rimas No quiero salir, pero ya pasó la pagina Un saludo y un chorrito pa' las ánimas El bote lleno en la disco Todos saben que hoy es Ladies Night Están diciendo, baby, saca esa perra a pasear El que quiera ese culo hoy va a tener que gocear Ella calladita, no es el frontear La baby es exclusivo, no es tan fácil de bokear Salió en el mando escapotado para ver la luna Unas beben y las otras fuman Dice que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botella, candela pura Son peligros, son danger Como será la movie si ese es el trailer Adicto al perro, adicta a los cangri Le gusta a los kinky, nasty, aunque sea fancy Solo le caen hombres, ya no le caen las rimas Eh, no quería salir pero ya pasó la pagina Saludo y un chorrito pa' las ánimas El bote lleno en la disco Todos saben que hoy es Ladies Night Están diciendo, baby, saca esa perra a pasear El que quiera ese culo hoy va a tener que gocear Eh, yo calladita, no es el frontear La baby es exclusivo, no es tan fácil de bokear Wow, yeah Están diciendo, baby, saca esa perra a pasear El que quiera ese culo hoy va a tener que gocear Eh, yo calladita, no es el frontear La baby es exclusivo, no es tan fácil de bokear Wow Dulcecita flow, cándida, está yendo cabrón Siempre compran la perra a los panty Se quieren ir a vacilar Vaya con los hombres, la tierra hay que pagarte Eh, dulcecita flow, cándida, está yendo cabrón Siempre compran la perra a los panty Se quieren ir a vacilar Vaya con los hombres, la tierra hay que pagarte Eh, dulcecita flow, cándida, está yendo cabrón Siempre compran la perra a los panty